Una trabajadora integrante de una organización protectora de animales, publicó en Facebook una triste historia de maltrato animal en Paraguay. Durante las fiestas de novedad, un grupo de niños le dio de comer un petardo encendido a un perrito ocasionando fuertes lesiones en el animal. En la publicación compartida en Facebook, la activista muestra las heridas y quemaduras que le provocaron al animal. Durante varios días no paró la ola de indignación e incluso, varios usuarios horrorizados por la historia, realizaron una colecta para cubrir el tratamiento del perro. Como consecuencia de la agresión, el perrito sufre de heridas y mayugaduras en su mandíbula. Pocos días después se informó que el animal ingresó a un hospital gracias a la Fundación Maris Llorens Llorens. La doctora Dalia Benítez la asistió en primera instancia. Está muy grave y con fracturas múltiples en maxilar superior e inferior, informó personal de la Fundación. El animal ya se encuentra recuperándose de la operación y los internautas se han volcado con él para denunciar la situación de maltrato animal. Por último, del grupo de niños que cometió la terrible agresión no se sabe nada.